¿Me bajás la música, por favor? ¿Se callan, por favor? Así estoy viviendo. Así estoy viviendo. Los sábados en C5N. Hoy en el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué más quieren hacer conmigo? En serio, ¿qué más quieren hacer conmigo? ¿No quieren que vuelva esa guarida que era 6, 7, 8 y me llevan ahí también? ¿Eh? Vos escuchá, en serio. Centro Cultural Kirchner. O es cultural o es Kirchner. ¿Ok? Imaginate, imaginate lo que deben pensar en Europa. Que tenemos un centro cultural, chicos. Cultural peronista. Un centro cultural peronista. Los cucas hacen todo para humillarnos frente al mundo. Eso es lo que hacen. Yo no lo puedo creer. Te juro que me saca a la cabeza semejante edificio. Mirá lo que es esto, esta cúpula. Es una cosa de locos. Ni un Sara. No hay Sara. No hay un McDonald's. Nada. Un café Martínez. Algo. No hay un localcito con billutería. Esto es una perversión cuca. Eso es lo que es. Y no hay, ¿sabés qué no hay? No hay un solo policía, señores. En todo el CSK no hay un solo policía, ni un vigilante. Nada. No hay nada. Así nos cuidan. Así nos cuidan. Gracias por la música. Yo me siento tan frágil, tan desprotegida, con miedo. La verdad, tengo miedo, chicos. Por eso los queremos matar a los kirchneristas. Los queremos matar porque nos hacen vivir con miedo. Sin policías, sin locales de ropa, sin café gourmet, sin cajeros. ¿Hay cajero automático acá, Martín, en el CSK? Ah, no hay, no hay. Qué raro, ¿no? Porque los cucas podrían aprovechar para chorearte tranquilamente. Por algo Patricia Bullrich tiene el patio. Con locales, con muchachos de seguridad. Ahí sí que hay una cultura con gente bien, gente como la gente. Y hacerme un favor, ponchame las tetas. Ponchame las tetas. Ahí está. Me tuve que hacer la remera. A ver si me entienden cuando digo ponchame las tetas. Porque si no parece que no entendieran. Estas tetas de periodista se las juegan por mi pueblo. ¿Ok? Me la estoy jugando por ustedes yo. Aunque no parezca. Para poder hablar con libertad y poder decir lo que quiero. Sin tener que andar viendo si es verdad, si no es verdad. Bueno, esos son detalles. Porque la verdad es para los débiles. Por eso Patricia y yo decidimos y decimos cualquier cosa, chicos. Cualquier cosa. Que la Universidad Argentina está llena de paraguayos. ¿Sí? Son todos paraguayos. Los números reales, ¿saben para quiénes son? Para los corruptos. Para los tibios. Para los cagones. Que necesitan apoyarse en datos, en información. En números putitos. Vida, ahí el número, el número. No tienen los huevos que tenemos Patricia y yo. Porque este país se arregla con huevos, señores. Es con huevos y con libertad. ¿Ok? Y ponchame las tetas dos. Dale. Ponchame de nuevo, segunda ponchada de tetas. Ahí está. Bien. Toda... ¡Ay! Te pusiste loco. Te calentaste. Y claro, si soy un minón, ¿cómo no se van a calentar? ¿Y saben qué son, chicos? Violentos. ¡Los veo! ¡Son violentos! Absolutamente. No soportan que tengamos esta libertad para mentirles en la cara. ¡Violento! Mirá cómo te miento, violento. Es mi derecho. Y yo los conozco a ustedes. Yo estuve ahí. Yo me los fumé. ¿Y saben qué? Me los garché de parados. A uno por uno. Para saber quién es el enemigo, el enemigo de la República, hay que empomárselos. Y es lo que yo tuve que hacer. Me los garché una vez y si hace falta, me los voy a volver a garchar. Sí. Sí, porque todas las veces que sea necesario lo voy a hacer. Mirá qué loco. Y si quiero te cojo de nuevo, lo voy a hacer. Porque al enemigo hay que conocerlo. Si hay que poner el cuerpo, lo ponemos. Y Patricia también lo va a poner. Igual que yo. Porque ella también es una guerrera de la libertad. Y ahora, ¿sabés qué, mi amor? Ponchame las tetas tres. Tercera ponchada de tetas. Ahí está. Y sepan todos, y sépanlo bien, que esta guerra por una república sana y decente, la vamos a ganar a concha y palo. ¿Ok? A concha y palo. Y no nos va a temblar, porque esta no tiembla. Ya saben, los cucas van a correr y que viva la república y el periodismo. Muchas gracias. ¡Gracias! Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas, ponchame las tetas.